Hoy nos presentamos el grupo de tercero y cuarto de la ESO. Comenzamos. Esta es Laura. La encanta dibujar. Y aunque es un poco tímida, siempre está dispuesta a ayudar en todo lo que se la necesite. Nuestro grupo es muy diverso. Aquí tenemos a Diego. Se pasa el día haciendo skate. Cuando viene por la asociación, a todos nos alegra verle y compartir con él estos ratitos. Aquí tenemos a Sara. Es monitora mapache del grupo quinto de primaria. Su gran afición es escuchar música. Es responsable y siempre tiene ideas que aportar. Esta es Celia, la cual es muy perspicaz y siempre se da cuenta de los pequeños detalles. A Dani le gustan los animales. Su casa es como un pequeño zoo. Es el más gracioso del grupo. Nos hace reír a cada rato. Es monitor junto con Sara del grupo de mapaches de quinto de primaria. Ana se ha ido a vivir un par de años a Andorra. Si algo destaca de ella es que es muy creativa. Le gusta todo lo que tenga que ver con los zombies. Y nuestras animadoras, Lara y Zarai. Lara está acabando la carrera de periodismo. Le gusta leer y es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Zarai, que ha estado en Italia todo este curso de Erasmus, aunque acaba de volver. Le gusta cantar y es la alegría en persona. Yo soy Carlos. Soy un chico perfeccionista y muy curioso. También soy monitor mapache del grupo de tercero y cuarto de primaria. Y este es nuestro grupo de cuarto de la ESO, aunque tres de tercero de la ESO se han colado entre nosotros hace unos años. Esperamos seguir durando todos juntos muchos años más.